Después de tres derrotas consecutivas, se merecían los muchachos este tipo de triunfo por el esfuerzo, sacrificio desde el mes de febrero, como lo hacen todos. Bueno, lamentablemente no se nos dieron los primeros partidos, venimos de una derrota avergonzada contra la estación, eso a los muchachos les tocó muy a fondo a todos, y creo que hoy nos reivindicamos ante un gran equipo como es Villacuba. ¿Cuál fue la clave, profe, para que hoy puedan llegar a la victoria después de, como bien mencionaba, tres derrotas muy duras? Creo que estuvo en el orden táctico principalmente, y luego las oportunidades que tuvimos traté de aprovechar. Y definición que nos venían fallando nosotros, más allá que contra la estación hicimos dos goles, pero no hicieron seis, o sea que había que corregir muchas cosas en la semana, y eso es el logro, obviamente, de los muchachos por su docilidad al escuchar lo que uno trata de dar de mensaje, y en el trabajo ellos lo están entendiéndolo de a poco. La esperanza de clasificación hasta el final por lo menos se mantiene, ¿no? Sí, ese era el objetivo de hoy, trata de ganarlo para que no alejarnos o quedarnos muy atrás en este tipo de posibilidades, así que bueno, gracias a Dios se dio el triunfo. Un partido atípico, ¿no? Porque en realidad nosotros, de la forma que nosotros nos presentamos hoy, teniendo en cuenta que hemos tenido varias bajas, en el caso de Nery Sigan, Palana Agüero, y algunos otros chicos que no han podido entrenar con normalidad, ¿sí? Bueno, esta es la situación en la que se encuentra hoy el plantel de Villacuba. Pero bueno, analizando el partido, yo creo que hemos tenido varias opciones, como en el segundo tiempo, cuando nos quedamos con uno menos, hemos tenido muchas más llegadas, lo que no hemos tenido es presencia de área, en el caso que no lo teníamos a la Agüero casualmente. Pero bueno, de todas maneras, me voy conforme, dentro de todo me voy conforme por el rendimiento, por el entendimiento futbolístico que están teniendo los chicos, así que bueno, esperaremos recuperarnos el fin de semana que viene. Fueron vitales las ausencias hoy, ¿no? Me parece, porque perdió mucho peso en mitad de cancha y en la delantera, Villacuba, ¿no? Sí, 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 teniendo en cuenta que, fíjate que hoy hemos debutado con dos o tres chicos más, ¿sí? Así que bueno, lo han sentido sin duda el partido, pero más allá de eso creo que continúa el plantel dejando una buena imagen futbolística, que esa es la idea, así que bueno, estamos encontrando de alguna manera un equilibrio con los jugadores que obviamente hoy no han podido estar presentes por lesión y por expulsión, así que bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos en la semana. Afecta, Darío, todo lo que está pasando en el entorno de Villacuba, lo que está sucediendo afuera de la cancha, ¿cómo entran ustedes al campo de juego con todos estos inconvenientes, todas estas cosas que se hablan, que el presidente, que la comisión directiva, ¿cómo entran ustedes, Darío? No, bueno, en realidad nosotros de alguna manera no hacemos caso, digamos, omiso a lo que está sucediendo, sin duda, pero bueno, yo como conductor de alguna manera tengo que bajar una línea en cuestión de qué, de abstraernos, sí, si se quiere, con todos los problemas institucionales que tenemos, porque los chicos de alguna forma están respondiendo y trato de encauzarlo en la parte deportiva, lo que a nosotros nos compete.